María Teoneta, ¿qué más tienes por ahí? Vamos a cerrar este recorrido informativo en las redes. Medios, redes y paredes. Así es, señor presidente. Esto que va a ocurrir este día martes, Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela que ha auspiciado el gobierno de Colombia, el presidente Gustavo Petro. Pero vamos a revisar la publicación que hizo la Cancillería de Colombia. Y ha dicho a través de su cuenta en Twitter, señor presidente, que la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, que se llevará a cabo este 25 de abril, solo participarán los países invitados a este diálogo. El Canciller Álvaro Leiva no ha invitado a este espacio al señor Juan Guaidó. Lo dice la Cancillería de Colombia. Y esta conferencia se va a llevar a cabo este martes 25 de abril, presidente. Estamos a la expectativa, como lo he venido diciendo, estamos a la expectativa positiva de esta conferencia internacional que propuso el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Es una jugada riesgosa. Pero consideramos que podía hacerse y la hemos apoyado. Nosotros hemos propuesto el diálogo respetuoso. Primero, el diálogo nacional. Tengo aquí como invitado especial el día de hoy para varios temas al diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. El diputado Jorge Rodríguez conoce muy bien la trayectoria de diálogo. La vocación dialogante que tiene el gobierno revolucionario, bolivariano, chavista, socialista. El gobierno constitucional que presido. Hemos dialogado con actores nacionales de todos los espectros políticos y hemos dialogado con actores internacionales de todos los espectros políticos a lo largo y ancho de todos estos años. Siempre. Yo he convocado en 10 años más de mil oportunidades el diálogo nacional. Y hemos buscado siempre el acuerdo en función de la paz, de la prosperidad de Venezuela, la recuperación. Siempre hemos buscado. Ahora vamos a este episodio de la Conferencia Internacional de Bogotá. Le deseo mucha suerte al presidente Gustavo Petro. Yo quisiera que el presidente de la Asamblea Nacional y jefe de los diálogos nacionales por parte de la República Bolivariana de Venezuela, doctor Jorge Rodríguez, me diera su apreciación, pudiera compartir qué información tiene usted, doctor Jorge Rodríguez, diputado Jorge Rodríguez, sobre esta conferencia internacional, qué apreciación tiene sobre esta conferencia internacional la delegación oficial de la República Bolivariana de Venezuela para los diálogos de paz. Por favor. Gracias, presidente, por la invitación a este maravilloso programa que ya llega a su segunda edición. Bueno, creo que el elemento más importante de esta conferencia que ha convocado el presidente Petro tiene que ver con probar si en lo que se ha denominado la llamada comunidad internacional, que es una forma racista de nombrar a los Estados Unidos de América y algunos países de Europa, no van a sucumbir, como han hecho en otras oportunidades, a la ambivalencia, a un discurso donde dicen que apoyan el diálogo entre venezolanos, pero en sus ejecutorías actúan de manera completamente diferente. Le pongo un ejemplo muy concreto. El día 26 de noviembre del año 2022, Venezuela firmó con una facción de la oposición autodenominada Plataforma Unitaria un acuerdo social por 3.200 millones de dólares para la inversión social, para la salud, para la educación, para la mitigación de riesgo, para el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional de Venezuela. Le firmamos ítem por ítem y el dinero a través de un fondo que administraría Naciones Unidas se iba a obtener de la recuperación de los activos ilegalmente retenidos por instituciones financieras ilegalmente retenidos por gobiernos extranjeros. Lo firmamos. ¿Qué pasó? No habían pasado cuatro días para que el que funge, el embajador de Narnia en Bogotá, el señor Jimmy Stori, a través de sus abogados envíe una carta a Naciones Unidas prohibiendo que ese fondo social se instaurara. Es decir, un acuerdo firmado fue rápidamente violado. Boycoteado por el gobierno de Estados Unidos. Completamente violado. Por este nefasto personaje llamado Jimmy Stori que tanto daño le ha hecho a la relación entre Estados Unidos y Venezuela y tanto daño le ha hecho a Venezuela y a la oposición también. Así es. Una especie de procónsul, se cree él. El procónsul, dueño de Venezuela y actúa como dueño de la oposición. Da órdenes. Da órdenes. No tengo dudas. ¿Me permites este comentario? Que la visita intemperante, intempestiva, abrupta, abusiva e imbécil de Juan Guaidó a Bogotá, quien pagó los pasajes y está detrás de eso es Jimmy Stori. No tengo dudas. Porque Jimmy Stori hará siempre todo lo que sea en contra de los intereses de Venezuela. No tengo dudas. Y eso quizás sea una demostración de la ambivalencia que han demostrado estos sectores de Estados Unidos y de Europa y ojalá no se imponga esa característica en esta conferencia de 20 países que ha convocado el presidente Petro. Pero Venezuela ha sido muy clara, ha sido muy claro con los sectores de la oposición, ha sido muy claro con los países que nos han preguntado al respecto. Venezuela tiene cinco puntos que llevar a los efectos de fomentar el diálogo entre venezolanos y de avanzar para que el panorama político, social, electoral, transcurra dentro de condiciones de normalidad. La primera es el levantamiento de todas las sanciones ilegales, las medidas coercitivas unilaterales, ilegítimas, ilegales, que desde el año 2015 se han impuesto en contra de Venezuela, casi un número que se acerca a las mil sanciones en contra de nuestra economía, de nuestro petróleo, de nuestro oro y en contra de las personas también. En segundo lugar, el dinero de Venezuela que está robado, que está ilegalmente retenido, que está secuestrado, el oro de Venezuela que está ilegalmente retenido en Inglaterra, los dineros que están en bancos europeos, las utilidades de CISCO tienen que ser devueltas por completo a quienes pertenecen, que es al pueblo de Venezuela. En tercer lugar, que las políticas de lawfare, las políticas de ataque a través de aventuras en tribunales de Estados Unidos o a través de la Corte Penal Internacional se detenga porque afecta directamente a nuestros líderes más importantes. Y, por último, que se dé la libertad inmediata del diplomático Alex Ay. Por último, además, presidente, han dicho muchas veces estos sectores de la Plataforma Unitaria la necesidad de reanudar los diálogos de México. Resulta que quien violentó los diálogos de México fueron precisamente los aliados de este sector de la oposición venezolana boicoteando el acuerdo que se firmó en noviembre. Sí, lamentablemente. Yo lo lamento porque nosotros, y eso lo debe saber el presidente Petro, lo hemos conversado bastante entre el presidente Petro y yo en varias oportunidades personalmente. Y lo he conversado bastante con el canciller Álvaro Leiva, bastante. Y lo estamos conversando con todo el equipo de gobierno allá, encargado de las relaciones con Venezuela. Las relaciones con Colombia van excelente, avanzando en todos los frentes. En el frente fronterizo, en el frente de la seguridad, en el frente comercial, en el frente diplomático, en el frente político. Las relaciones con Colombia van llegando a un punto óptimo. Y vamos a seguir trabajando para que las relaciones con Colombia siempre estén en un punto óptimo de atención, de avance, de mejoría. Ahí estamos yo personalmente. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el canciller Iván Gil, nuestro embajador en Bogotá, el general Martínez Mendoza, incansable. El embajador de Bogotá en Caracas, el doctor Armando Benedetti. Estamos en comunicación permanente con Benedetti. Siempre trabajando por el bien de Colombia y de Venezuela. Así que estamos en condiciones extraordinarias, de verdad. Le doy gracias a Dios por haber puesto su mano y haber dado sus bendiciones. Oh Dios Padre, todopoderoso. Para que pueblos hermanos seamos de verdad hermanos en la práctica. En la práctica, bajo el respeto de los pueblos. El respeto al pueblo colombiano en Venezuela. El respeto al pueblo venezolano en Colombia. Respeto, integración, cooperación, solidaridad, complementación. Y trabajo conjunto. Cada quien, bueno, en el marco de su país. Cada quien, Colombia tiene sus problemas, su vida interna. Jamás nos hemos metido en la vida interna de Colombia. Venezuela tenemos nuestros asuntos, nuestros problemas. Y bueno, tenemos un gobierno en Colombia que respeta los asuntos internos de Venezuela. Y en ese marco, mañana entonces se va a dar esta conferencia. Con 20 países invitados. Una conferencia para el respeto de la soberanía, de la independencia y de la autodeterminación de la República Bolivariana de Venezuela, de nuestro pueblo. Una conferencia para buscar el levantamiento de todas las sanciones, todas las sanciones, sin condicionamiento de ningún tipo, sobre Venezuela. No aceptamos menos de esa conferencia de Bogotá. El levantamiento de todas las sanciones. Para que Venezuela tenga la libertad comercial, la libertad financiera, la libertad económica. De su actividad normal, para poder recuperar todo lo que hay que recuperar en lo económico, en lo productivo, en lo social. Para que se acabe el chantaje, la coerción, la coacción, la agresión permanente sobre nuestra economía, sobre nuestra vida social. El levantamiento de todas las sanciones sobre Venezuela. Todas. No aceptamos menos. No nos transamos por menos. Levantamiento de todas las sanciones. Y hay un punto importante que dice el doctor Jorge Rodríguez, jefe de la Comisión de Negociación por la Paz de Venezuela ante el mundo, doctor Jorge Rodríguez, plenipotenciario de Venezuela para la paz, el plenipotenciario, lo llaman ahora, el doctor Jorge Rodríguez, el plenipotenciario, que es el tema de México. Y se lo hemos dicho a Gerardo Obley, Gerardo, Gerardo regresó a Caracas hoy. Gerardo Obley, jefe de los negociadores de un sector de la oposición. El sector que yo he dicho que representa a los Estados Unidos en Venezuela es el sector de la Plataforma Unitaria, la PUP, por sus siglas, la PUP. Ellos, la Plataforma Unitaria es un sector de varios sectores de la oposición venezolana, pero es el sector más pro-gringo, totalmente, totalmente pro-gringo. Ellos no van ni al baño sin pedirle permiso a los gringos. Y si no les llega el permiso, se hacen en los pantalones. Así son ellos. Eso es muy lamentable. Eso es muy lamentable. Porque son políticos, chicos. Nacieron en Venezuela. Y no hacen política nacional o nacionalista. No se respetan a sí mismos, sino que ellos miran para el norte. El norte dice que no, ellos dicen que no. Miran para el norte, el norte dice que sí, ellos dicen que sí. Eso da tristeza, Jorge. Tú conoces muy bien eso. Ellos no van para el baño si no le piden permiso a Jimmy Story o al Departamento de Estado. Eso da tristeza, mucha tristeza. Y pretenden ser gobierno en Venezuela. Y ellos dicen que si vienen las elecciones, ellos ganan las elecciones en Venezuela. Lo dicen ellos. Se van por el mundo diciendo, no, en Venezuela tenemos el liderazgo, tenemos el poder. Vamos a acabar con esa revolución. Vamos a entregar el país, la riqueza a los gringos. O sea, van a convertir, su oferta es convertir a Venezuela en una colonia, una colonia de los gringos. Y de la arrogancia mundial. Esa es la oferta que ellos tienen. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Nos rendimos? ¿Nos entregamos? ¿Nos arrodillamos? ¿Nos escondemos? ¿Retrocedemos? ¿Nos achicopalamos? ¿Qué hacemos? Díganme ustedes qué hacemos. Perseveraremos. Triunfaremos. Venceremos. Lucharemos. Y lo lograremos. Se los digo yo. Pero si quiere, le digo a Cira que se los diga. Así que esto que dice el doctor Jorge Rodríguez, el plenipotencial, contrario, si alguien, oído, presidente Gustavo Petro, canciller Álvaro Leiva, representantes de los 20 gobiernos que van a esta conferencia internacional por la soberanía y la paz de Venezuela, en Bogotá, si alguien de ustedes quiere, aspira que las negociaciones políticas entre este sector minoritario de la oposición, llamada la Plataforma Unitaria, y el gobierno bolivariano y chavista de Venezuela, vuelvan a México, solamente tienen que hacer algo. En el comunicado oficial que ustedes aprueben, pongan la exigencia de que el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica deposite los 3.200 millones de dólares secuestrados en las cuentas bancarias que tenemos en el exterior para el plan social firmado en México en noviembre. sencillito como es, una vez que depositen, vamos a México otra vez. Requisito sine qua non, si no hay cumplimiento del Acuerdo de México, olvídense de ese camino, olvídense. Estamos hablando en justicia, estoy hablando en justicia, porque si tú firmas un acuerdo es para cumplirlo. Nadie obligó a Gerardo Blei a firmar ese acuerdo, ni a Tomás Guanipa, ni a Stalin González, ni a Luis Aquiles Moreno. Gerardo Blei, escúchame, no te caigas a coba, Gerardo Blei, no te dejes caer a coba, Gerardo Blei, tú eres mi amigo, somos amigos de la Asamblea Nacional que éramos diputados, ¿verdad Silvia? Siempre nos llevamos muy bien con Gerardo Blei, en aquella época él era diputado de Primera Justicia, entre los años 2000-2005, hace cinco siglos atrás, en el Juratsi Par parlamentario, de ahí venimos nosotros, el Juratsi Par parlamentario. Atención, mi panita Gerardo Blei, compañerito de Cámara, no te dejes caer a coba, no hay forma, Gerardo Blei, no hay forma, de que nosotros volvamos a México si ustedes no cumplen la firma, el acuerdo, legalizado, y depositan los 3.200 millones de dólares para el plan social que hemos consensuado entre ustedes, la Plataforma Unitaria de Venezuela y nosotros. No hay forma, compadre, no hay forma, no te dejes engañar. Ninguno está agarrado al aso aquí, así es que se dice, ¿verdad? ¿Por qué se dice eso? No sé, es un dicho, uno a veces repite los dichos. Nadie está cogido al aso aquí, ni ustedes, ni nosotros, ni nosotros pretendemos a ustedes, ni nosotros pretendemos a ustedes engañarlos, ofreciéndoles caramelitos, ni ustedes pueden pretender que nosotros somos tan estúpidos que por caramelitos, ofertas de caramelitos, vamos a ir como unos gafos. No, no, eso no tiene traducción porque la palabra gafos solo se utiliza en Venezuela. En eso estamos claros, Jorge Rodríguez. ¿Qué dice el predispotenciario? Dame un comentario. Se les ha dicho muy claramente en privado, se les ha dicho en público a los representantes de la llamada Plataforma Unitaria, a ellos les cuesta reconocerlo de manera pública, pero ellos saben que es verdad, ellos saben porque está la rúbrica de ellos, está la firma de cada uno de los nueve representantes de la Plataforma Unitaria, firmaron frente a los representantes del Reino de Noruega, firmaron frente al país anfitrión, al canciller de los Estados Unidos mexicanos y había, y firmamos frente a los medios de comunicación. Y ellos saben también que sin preguntarle, Story mandó esa carta a Naciones Unidas que detuvo la conformación, la realización del Fondo Social. Ellos también saben que cuando se ha ido a la búsqueda de los recursos ha habido un hacerse los locos por parte de los bancos y por parte de los países que tienen dinero ilegal de Venezuela. Ellos saben absolutamente todo eso, presidente. Bueno, es muy importante porque el que sabe todo, todo lo puede. Nosotros queremos dialogar, nosotros queremos acuerdos, queremos avanzar, nosotros queremos que la conferencia internacional de Bogotá sea todo un éxito para el presidente Gustavo Petro, para Venezuela, para América Latina, para el Caribe. Y nosotros estamos comprometidos a hacer todo lo que haya que hacer para que esa conferencia de Bogotá sea un éxito para la paz, la soberanía de Venezuela y la paz y la soberanía de América Latina y el Caribe. Todo, vamos a hacerlo todo. he dado instrucciones precisas a la Cancillería, al Gobierno y a nuestro plenipotenciario para contribuir en el mejor clima para el éxito total de la conferencia internacional de Bogotá convocada por el presidente Gustavo Petro. Pido todo el apoyo para esa conferencia internacional para que Venezuela se sienta cada vez más acompañada en el camino del diálogo, del levantamiento de todas las sanciones y del fortalecimiento de la democracia venezolana. Bueno, ahora vamos a otro segmento. Gracias.